México, este municipio cuenta con alrededor de 2.000 policías, de los cuales 210% fueron utilizados por anteriores administraciones, para escoltar a políticos y miembros del clero en el municipio con mayor problema de inseguridad y feminicidios. Más de 200 policías de este municipio fueron reincorporados a la seguridad de la ciudadanía y a la vigilancia en las calles. Aseguró el alcalde Fernando Vilchis, destacó que la policía está para cuidar a la ciudadanía no para escoltar a políticos y personajes públicos, les tuvimos que quitar incluso escoltas a algunos políticos, de los que ya logramos reincorporar más de 200, señaló lo anterior durante una reunión de trabajo con autoridades estatales y federales para trazar una nueva estrategia funcional de seguridad para Ecatepec, donde a pesar del alto grado de inseguridad e incluso de feminicidios que en el pasado generó múltiples protestas ciudadanas en demanda de seguridad, la policía era usada para otras cosas ajenas a su función. Como parte de estas acciones se unirán a las filas de la policía municipal más de 100 nuevos elementos, además trabajan para aumentar de 70 a 100 el número de cuadrantes. También se espera que con apoyo de los diputados locales, Ecatepec, reciba mayor presupuesto en materia de seguridad con el que se prevé adquirir equipo tecnológico y policial para combatir la delincuencia. Vilchis Contreras aseguró que el gobierno municipal planea programas conjuntos con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir delitos de alto impacto, como el robo de vehículos.